Estamos aquí en Keleti, en la estación de Budapest, donde continúan llegando refugiados para ir a Austria. Esta mañana hemos estado con la familia de Alá, que acaban de llegar del campo que está en la frontera de Serbia, donde nos han contado su dramática situación. ¿Por qué no? ¿Cuántos días? ¿Tres o cuatro? ¿Tres o cuatro? ¿Por qué no? 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 ¿Puedo hablar con vos? ¡Por supuesto! ¿Eso es un turista? Sí, de España. ¿Por qué no? ¿Nos somos humanos o animales? Sí, humanos. No, somos animales. Aquí somos animales. No, pero no por nosotros. Nosotros somos animales. Nosotros somos animales. Tenemos que, los generalistas de todo el mundo, ir a ese campo y ver qué ha sucedido con nosotros. ¿No vamos a ir mañana mañana? ¿O no vamos a ir mañana mañana? ¿O no vamos a ir mañana mañana? Valentina, vamos a ir. ¿Por qué no vamos a hablar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.